La agencia Moody's confirmó que mantiene su calificación para el caso de Nicaragua, ratificando mantenerla en riesgo B, que considera que la economía de ese país se mantiene estable. Moody's advierte que Nicaragua aún tiene pendiente recuperar el déficit de cuenta corriente, bajar el nivel de deuda del gobierno y aumentar el ingreso per cápita. Entre las fortalezas que ve Moody's en Nicaragua está el crecimiento económico que se ha mantenido en los últimos años y el aumento de la inversión extranjera directa. También la baja carga de intereses, la alta proporción de deuda externa concesional y la alianza estratégica con el sector privado. Los expertos avalaron la reciente visita de la misión del FMI para evaluar las condiciones de ese país. Para Moody's, Nicaragua tiene una de las economías latinoamericanas con mayor crecimiento en la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!